El amor que tu me das El amor que tu me das Era solo la ilusión Demasiado le has mentido a mi corazón Te burlaste de mi pobre y tierno amor Demasiado le has mentido a mi corazón Te burlaste de mi pobre y tierno amor El amor que tu me das El amor que tu me das Era solo la ilusión Demasiado le has mentido a mi corazón Te burlaste de mi pobre y tierno amor Demasiado le has mentido a mi corazón Te burlaste de mi pobre y tierno amor Yo te pido no me vuelvas a engañar Si tu sabes que te quiero con amor Yo te pido no me vuelvas a engañar Si tu sabes que te quiero con amor ¿Por qué sufre Misael? Si hay alguien quien te quiera La super vida Yo te pido no me vuelvas a engañar Si tu sabes que te quiero con amor Si tu sabes que te quiero con amor Si tu sabes que te quiero con amor